Hola y bienvenido de nuevo a tu canal de cocina a la brasa, hoy tenemos un tutorial de cómo cocinar el marisco en nuestras barbacoas. Pues sí, una buena parrillada o una buena mariscada es uno de los mejores manjares que uno puede comer y es un motivo de celebración. Pues bien, hoy voy a daros unos tips de cómo cocinar el marisco en vuestra barbacoa. Vamos a ver cuáles son los ingredientes del tutorial de hoy. Para cocinar nuestro marisco podemos tener varias opciones. Una es cocinarlo al punto de sal, sal marina, parrillera normal y corriente o bien añadir un marinado. Nosotros vamos a cocinar el tutorial de hoy de dos formas diferentes. Una es un punto de sal y otro con marinado. Para el marinado vamos a utilizar dos de los ingredientes. Uno son las zamburiñas y otro es el bogavante. El marinado de las zamburiñas va a ser un toque picante de la salsa chipotle de nuestros amigos de Sierra Nevada Salsa, un poco de sal ahumada de nuestros amigos de Fossil Ribet y un toque de parmesano. Y con referencia al marinado que va a llevar el bogavante es una mantequilla con ajo, perejil y un toque de brandy. Nada más que cocinaremos aquí. El resto de los ingredientes simple y llanamente en su punto de sal. Bueno pues ha llegado el momento de presentaros el surtido tan fantástico que nuestros amigos de Marisquito directamente de las Rías Gallegas nos han enviado a casa. Para disfrutarlo en el tutorial receta de hoy. Por un lado nos han enviado estos maravillosos carabineros. También gambones que tienen un tamaño increíble. Unas zamburiñas, unas navajas y el que preside la parrilla que vamos a hacer o en la parrilla de la que vamos a hacer este maravilloso bocabante. Si te gusta este marisco, si te quieres dar un homenaje con estos mariscos o muchos más que puedes encontrar en su tienda online. Te invito a que te pases por ellos, te pegues ese homenaje, lo visites y te prepares para disfrutar del mejor marisco de Galicia en tu casa. En cualquier parrillada de marisco que se precie podemos diferenciar tres tipos o yo diferencio tres tipos de alimentos procedentes del mar. Por un lado serán la concha que es por ejemplo la navaja, la vieira, la zamburiña, la concha fina que tiene un escudo bastante fuerte y protector del calor. Después por otro lado tendríamos lo que tienen una coraza relativamente dura como pueden ser por ejemplo el bocabante, la cigala, la langosta, la nécora, el buey de mar, la centolla, etcétera, etcétera. Y otros que tienen una coraza un poco más liviana como podrán ser los yungos, los gambones, el langostino austral, el langostino normal y corriente, las gambas, los carabineros como tenemos en este caso, etcétera, etcétera. Pues debido a esa segmentación que hemos hecho cada uno de ellos tendrá un punto de cocción o una cocción diferente. Ciertamente todos los mariscos bajo mi punto de vista lo podemos cocinar de dos formas directamente a la brasa o bien a la plancha. Para mí hay algunos que me gusta a la plancha como puedan ser por ejemplo las gambas, los langostinos, los que tienen prácticamente esa coraza más fina y los otros si me gusta mucho más a la brasa. Con referencia a la concha lo podemos hacer tanto a la plancha como a la brasa. ¿A qué temperatura y cuánto tiempo cocinamos nuestro marisco? Pues bien, habrá que diferenciar también en esta vez lo que son a la brasa y lo que son a la plancha. Cuando cocinemos un marisco a la plancha, la plancha tiene que estar muy muy fuerte y cuando cocinemos el marisco a la brasa, la brasa no puede estar excesivamente fuerte porque el punto del marisco para que quede jugoso no nos lo podemos pasar porque la línea de quedar jugoso a quedar seco es muy fina. Cuando preparemos brasa carbón para cocinar nuestros mariscos a fuego directo no podemos utilizar la brasa que esté recién puesta y muy 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 fuerte. Tendremos que esperar un poquito pero no mucho, que esté medio alta, que pongamos la mano sobre la rejilla unos 15 centímetros unos 8 segundos aguantando el calor. Ese será el punto exacto de poner nuestro marisco a la brasa. Bueno pues lo primero que vamos a preparar es nuestra mantequilla de ajo y perejil fresco para nuestro bogamante. Como veis ya tenemos aquí todos los ingredientes preparados. Tenemos la mantequilla, el brandy, los ajitos cortados y el perejil cortado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es añadir a nuestra sartén un poco de aceite. ¿Por qué? Porque cada vez que frieimos mantequilla o calentamos o derretimos mantequilla, es obligatorio añadir un chorreón de aceite. Cuando la mantequilla ya esté totalmente derretida añadiremos nuestro ajo, una puntita de sal y moveremos. No queremos que los ajos se pongan dorados, solamente que se pochen blanco, por lo que lo haremos a una temperatura media. Y por último le añadiremos un poco de limón, que se me olvidó decirlo antes, de zumo de limón y el brandy. Por último cuando retiremos añadiremos el perejil cuando se vaya enfriando para que no se queme. Así de sencillo es hacer nuestra mantequilla para el bogamante. Pues ya preparada nuestra mantequilla, el siguiente paso es encender nuestra barbacoa y mientras se enciende y se pone la brasa a punto lo que vamos a hacer es preparar nuestro marisco. ¿Con qué carbón vamos a cocinar nuestro marisco de hoy? Pues con el carbón de encina de nuestros amigos legua. Recuerda que tiene un formato mucho más grande donde hay más brasa, más resistencia y más durabilidad. Un formato XXL. Y si quieres también maderas o accesorios para ahumar en tus barbacoas no olvides pasarte por su página web que hay un mundo infinito de fantásticas maderas y accesorios para ese fin. No olvides que con el código RDGRILLMASTER10 te hacen un descuento en todas tus compras. ¿Cómo vamos a preparar nuestras zamburiñas? Pues es muy sencillo. Una gotita, solo una gotita de aceite, nada más. Un poco de sal ahumada justo por encima. Una gotita de nuestra salsa picante de chipotle solamente. Y por último un pellizquito de parmesano. Pues así todas. Y las llevamos directamente a la brasa, a la barbacoa. Y en muy poco tiempo estarán para disfrutarlas. ¿Con los gambones cómo los vamos a cocinar? Pues los gambones los podemos hacer de mil formas. Pero podríamos diferenciar dos. Bien con sin piel en la cola o con piel o caparazón en la cola. Yo normalmente no me gusta quitarle la piel porque se seca en exceso. Consecuentemente lo que vamos a hacer, una de las formas que vamos a hacer es meterle en una brocheta, meterlo por aquí, así, por el centro. Y ya tendríamos una brocheta de gambón. Dejadme que yo las ponga todas y después vemos otra forma de cómo cocinarlo. Una vez pinchados todos, fijaros qué bonito queda y es una presentación muy, muy vistosa. Otra de las formas que tenemos de cocinar el gambón es sin brocheta, directamente. Lo podemos poner directamente sobre la brasa. ¿Pero qué es lo que pasa? Que tendríamos que darle la vuelta uno a uno y es una lata. Para eso el accesorio este, que es una jaula para pescado, para marisco, también podemos poner carne, es muy versátil. ¿Por qué? Porque le damos la vuelta a todos de una sola vez. ¿Qué le añadiríamos tanto a los otros gambones como a estos? Pues simple y llanamente sal. Sal parrillera por encima y estos van cocinados al punto de sal. Cerraríamos nuestras jaulas y quedarían todos aquí aprisionados y darle la vuelta. Es muy sencillo en nuestra barbacoa, por lo que saldrían todos de golpe y todos al mismo punto. Bueno, pues le toca el turno a nuestros carabineros, que es el puro sabor del mar en tu boca. Podríamos hacerlo completamente entero a la brasa y quedaría espectacular. Pero vamos a atrevernos, como lo vamos a hacer a la plancha, lo vamos a hacer como si fuese una dorada, abierto a la espalda. Vamos a cortar justamente el medio y vamos a hacer un par de ellos de esta forma. Así lo pondríamos en la plancha y quedaría abierto muy bien y sellado. Fijaros, así, como si fuese una langosta abierta. Bueno, pues llega el turno de nuestro campeón. Para lo más aprensivo, darle 15 segundos para adelante al vídeo para no ver cómo lo abrimos. Pero lo vamos a hacer exactamente igual que hemos hecho con los carabineros. Cogemos al bocante, le damos la vuelta y con un hacha o un cuchillo bien fuerte, lo que vamos a hacer es partirlo, justamente, por la mitad. Y nos quedaría exactamente así. Y ahora todo el juguito este lo vamos a reservar para tirárselo mientras que lo estemos cocinando. Pues lo pondríamos así, justamente, en nuestra barbacoa. Vamos a esperar a que las brasas se pongan bien bien fuertes y ponemos... Bueno, bien bien fuerte no, en su punto. Y ponemos nuestro marisco todo al conjunto. Si te está gustando el vídeo, no olvides suscribirte a mi canal de cocina. Es totalmente gratis y me haces un gran favor. Y además, si le das a la campanita, te avisa de nuevos vídeos, como unboxing, recetas y tutoriales como este. Si me dejas un comentario, siempre lo respondo y están abiertos. No te olvides también pasarte por mis redes sociales, que casi a diario publico, tanto en Instagram como en Facebook, recetas para que te conviertas en un gran maestro de la barbacoa. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues ha llegado el mejor momento del vídeo, o al menos para mí, que es mostraros el resultado y probarla. Fijaros el pintón, el real pintón tan delicioso que tiene esta mariscada, que nos han facilitado nuestros amigos de Marisquito. Pues nada, aquí ha quedado precioso y lo que vamos a hacer ahora, vamos a probarlo. Lo primero que va a hacer, lo primero que va a hacer, va a hacer una zamburiña. ¡Súper jugosa! Ese toque de la sal ahumada, el punch del picante, se nota y le viene increíble. Y otra de las cosas que yo quería probar es el carabinero. Vamos a coger un poquito. Señores, va por ustedes. ¡Mmm! ¡Mmm! Un espectáculo, señores. Delicioso. Es un bocado del mar, pero vamos, un bocado increíble. Tienes todo el mar en la boca. ¡Mmm! Esto es para disfrutarlo. Y bien, gracias a mis amigos de Marisquito por enviarme estos manjares. Y nos vemos pronto en otro vídeo. No olvidéis pasaros por mis redes sociales, suscribiros al canal. Y nos vemos, como he dicho, en el próximo vídeo. Un fuerte abrazo, gracias por verlo y hasta la próxima. ¡Mmm!